Bueno, estamos con los protagonistas y queríamos preguntarles en principio, bueno, ¿cuánto tiempo hace que están en Argentina? Si llegaron el día de hoy, si ya son los días que están aquí establecidos. No estamos desde domingo, pero no hicimos nada porque no tuvimos tiempo. ¿Cómo fue esas primeras horas aquí en Argentina? ¿Cómo los recibió el público? ¿Y cuál es la expectativa de ustedes también? La gente está esperando mucho la novela porque incluso en esta nueva etapa viene con más capítulos y la gente va a poder verlo extendido. ¿Cómo fue la experiencia de ustedes cuando los convocaron para este proyecto? ¿Qué es lo que pensaban y qué fue lo que finalmente fue? Ah, me quedé con miedo porque es una persona muy conocida, pero no pensé en eso, pensé en ser una mujer real, real humana. Se quedó, no quedó. ¿Cómo fue en tu caso? Es siempre un frío en la barriga cuando recibimos esa responsabilidad de interpretar alguien que hace parte del conocimiento de todo el mundo. Todo el mundo sabe quién son estos dos. Entonces, a principio fue pesado y después entendimos que lugar sería ese. A medida que nuestra preparación iba avanzando también, a gente fue relajando un poco más. Gracias. Gracias.